Hola y bienvenidos a este canal. Hoy vamos a hablar de algo bastante interesante. ¿Será que habrá nueva actualización de Animal Crossing? Es algo que yo he estado en incertidumbre durante estos meses atrás, ya que no hemos tenido más actualizaciones. La última actualización que hemos tenido actualmente fue la 2.0.5 y la verdad es que la más más grande de todas fue la 2.0. Esto es algo que a mí me llamó la atención, ya que la 2.0 fue la gratuita, ya que luego sacaron lo de Paradise, de tener unas islas, decorar y todo esto. Yo estaba en incertidumbre pensando si esto iba a ser el final, porque el juego solo lleva dos años vigente desde que lo mostraron Nintendo. Así que esto es algo que me llamó la atención, porque yo esperaba un pelín más, más cosas. Yo creo que todo el mundo espera más de este juego. Y bueno, el último comunicado que dejó de las actualizaciones más grandes Nintendo, por aquí lo vais a estar viendo. En este entonces yo pensaba que iban a haber más actualizaciones. No vamos a tener actualizaciones tan grandes como fue la 2.0, pero esto no significa que tengamos pequeñas actualizaciones de algunas otras cosas, como puede ser algún bug, algo nuevo que vayan a meter, pero ya no va a ser del tamaño como lo comunicó Nintendo. En mi opinión puede ser que venga la 2.0.6 o ya sea que sea un pelín más grande y sea la 2.1. La verdad es que yo todavía sigo pensando a ver qué es lo que tiene pensado Nintendo hacer, si es que están haciendo otro juego de Animal Crossing, que puede ser muy probable, ya que Nintendo muy prontito va a traernos un directo. Yo voy a estar al pendiente a ver si saca alguna cosita nueva. Probablemente puede ser que Nintendo nos traiga una pequeña actualización, ya que no va a ser tan grande. Yo me espero grandes cosas de este juego. Este juego tiene gran potencial para que puedan agregar muchísimas más cosas de las que ya tiene. A mí se me ha pasado, la verdad, bastante rápido. Me encantaría que trayeran nuevas cosas, nuevos objetos. Y yo qué sé, miles de cosas, porque la verdad es que este juego, desde que lo he empezado a jugar, me ha encantado. Evidentemente, este juego va a tener muchísimo más años, ya que este juego, como podéis ver, está en los primeros más vendidos. Y esto es algo que a mí me entra curiosidad y quiero hacer un vídeo en concreto de cuánto duró cada Animal Crossing que han ido sacando anteriormente para tomar en cuenta este nuevo Animal Crossing que tenemos hoy en día. A ver cuánto más o menos va a durar, si es que va a estar más años con nosotros. Pero me da curiosidad porque, aunque yo creo que este juego va a seguir vigente con nosotros unos pocos años más, puede ser que dos años. Porque Nintendo, como ya sabéis, va renovando juegos, va sacando nuevas ideas. Pero sí es verdad que me decepciono un poco porque llevo meses y meses viendo que no tenemos ninguna nueva actualización. Y la de la decoración y todo eso. Que la verdad, eso también me encantó, pero totalmente gratis. No ha sacado algo así tan grande últimamente. Y bueno, me gustaría saber después de todo esto que os he dicho, qué opináis, qué pensáis. Así que espero que en el próximo directo que nos va a estar mostrando Nintendo estemos atentos para ver si tiene alguna cosita nueva de Animal Crossing. Así que estar atentos por aquí, por mi canal, ya que si sale algo nuevo, alguna novedad o algo, yo lo estaré trayendo aquí al canal. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado.